Saludos, saludos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es martes, Nelson Javier Jr. Hermano mío, Javier Taveras, muy buenas tardes. ¿Qué tal tú dices? Muy bien, gracias a Dios, bendecido. Bien, qué bueno. Me siento muy contento. Me siento muy bien, gracias a Dios. Qué bien. ¿A qué podrías decir que le debes esa alegría? A Dios, en primer lugar. Ajá. En segundo lugar. A mi familia, obviamente, y a ese público que siempre nos apoya. Sí. Un cliché. Un cliché ahí al público que siempre nos apoya. Pero imagínate, gracias a ese público yo tengo anuncios. Gracias a esos anuncios yo cobro. Entonces, así, oye, es un juego. Y era un juego y un conjunto. Realmente, decíamos ayer tu padre, tu querido padre, mi querido Coco y yo, que el hacer televisión, yo decía que para mí es un compromiso, eso es un trabajo, también es parte de diversión, si se puede decir, pero también es un privilegio poder llegar a la gente, que la gente esté ahí pendiente a uno. Es un privilegio y qué bueno poder tener, de verdad, a toda esa gente que nos sintoniza, que en cualquier lugar nos dicen que vieron el programa, que están de acuerdo o no con una opinión que dimos en algún momento. Entonces, nosotros amamos eso. Pero mira, déjame, antes de... ¿Antes de qué? De pasar nuestro querido pastor Oscar Arocha, y que nos brinde la bendición y la paz y la calma. Tenemos que traer al pastor Arocha aquí. Sí, claro que sí. El pastor Arocha que siempre ha colaborado y siempre ha estado. Que vengan en vivo. Hay un conversatorio con él y toda la cosa, y muy bien, sería algo muy dinámico, muy chulo compartir directamente con el pastor Oscar Arocha. Pero antes de esto, dame cámara aquí, por favor. Algo muy en serio, yo sé que tú vas a corroborar conmigo, dame cámara aquí. ¿Qué sabes tú? ¿Tú sabes que a veces sí, a veces no? No, tú tranquilo, tú tranquilo. Yo sé... Tranquilo, yo nervioso. En el día de ayer, yo sé que varios de ustedes notaron mi ausencia. Ajá. El motivo por el cual no estuve compartiendo con ustedes en el día de ayer, fue que el domingo estuve compartiendo en el Estadio Cibao. Yo sufro de hernias discales. Tengo tres hernias discales. ¿Qué sucede? Que aparte de eso, soy operado bariático. Entonces, juega un conjunto a veces para la salud. El hecho de tú sufrir de algo y que tu cuerpo esté sufriendo también unos cambios. Ustedes, vamos a decir, adaptándose a unos cambios, sufriendo. ¿Qué sucede ayer, antes de ayer, domingo, durante el juego de águilas y bañas y el escogido, gracias a las águilas que ganaron, se me entró un pequeño dolor, bueno, un pequeño no, un gran dolor en la parte baja de la espalda, producto de las hernias discales antes mencionadas y la alimentación. ¿Qué sucede? Que agradezco infinitamente a cada una de las personas que al momento de darme ese dolor se acercaron a mí porque el dolor fue tan grande y tan punzante que hasta la presión me bajó. ¡Wow! Yo también cogeré en el estadio Ciudadano. Esos videos tienen que estar por ahí en las redes sociales, ya tú sabes, yo me quité hasta la ropa y todas las cosas del calor grandísimo, la novia, sí, 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 y un sudor frío y todo. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde? En primer lugar, agradecer a cada una de las personas, amistades y allegados y personas que no me conocían, que se acercaron a mí para ver mi estado de salud, qué me estaba pasando, darme agua, algo dulce porque estaba comando muchísima azúcar, me puse blanco al fin y al cabo. Así que de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque eso es lo que demuestra que nosotros como dominicanos somos un pueblo solidario porque muchas veces nos acercamos a una persona cuando lo necesiten. En este caso fui yo. Pero, aparte de agradecerle a todos ustedes. ¿Qué pasó? La verdad que la mierda más grande que nosotros tenemos, sí, mi mito, lo voy a decir. No, no, déjame decir, la verdad que la mierda, la porquería más grande que nosotros tenemos en el país se llama la defensa civil y el 911. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que cuando se, una persona, en este caso soy yo, o sea, yo lo estoy hablando por mí, por mí, no por nadie más, ni que me contaron por mí. ¿Cómo es posible que si una persona le dé algo, se ponga enfermo, qué sé yo, en un lugar público y esté la defensa civil y se haga el llamado a la defensa civil para que vayan a socorrer a una persona, eso desgraciado, va a ser zaroso todito, no, que nosotros tenemos que comer primero. ¿Cómo así? Ellos estaban comiendo, hicieron el llamado, no arrancaron. Cuando yo llego caminando, que fueron los mismos fanáticos y allegados y mi hermano y mi pareja que estuvieron ahí, que yo llego allá, ellos comiendo picapollo. Hermano, pero güey, deje el plato, qué sé yo cuánto, que hay una persona que está enferma. No, nosotros tenemos que comer primero. O sea, se entiende el derecho de alimentarse, de comer, pero para eso hay turnos y hay una emergencia. Te meten un pequeño cuartito, que lo único que hay es una máquina de tomarte la presión, pichá. ¿Cómo así? Y un calorazo del carajo. O sea, que ahí te puedes poner peor todavía. Que me puse peor, en realidad, a mí me echaron, a mí me cogieron, fue un reguero de plato y comenzaron a echarme, porque ni siquiera, freco, porque ni siquiera un abanico había. No, no, no. Se llama el 911 y el 911 una que llega. En los que el 911 no llegaba, buscaron mi vehículo, dejaron entrar mi vehículo, me monté yo mi vehículo, arranqué en mi vehículo y ni siquiera una señal de 911, ni siquiera la centella se veía de la ambulancia. Nada. Entonces, el 911 y la defensa civil, se pueden meter un dedo por donde menos le quepa, porque de verdad no sirven para nada. Había funcionado bien el 911 por mucho tiempo. Yo estoy harto de escuchar historias del 911 que se llama. Pero ha tenido muchas debilidades. Imagínate, la defensa civil no sirve en este país, eso no sirve para nada. La defensa civil ahí nada más sirve para Semana Santa, para Semana Santa no pasó nada. Ahí están los miembros de la defensa civil, qué sé yo cuánto. Miren qué lindo ese mamén, todo qué mamá feo que el carajo. ¿Para eso qué sirven ustedes? No sirven para nada. La defensa civil no sirve en este país, nada más para cobrar. No sirve para nada. Ustedes no sirven para nada. Lo digo por mi experiencia, porque nunca yo he escuchado algo que la defensa civil haya hecho bueno. Te doy la razón. No, de verdad. Te doy la razón. Habiéndote pasado a ti mismo, no estamos haciendo cuentos. No estoy hablando de otra gente, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando de mí. Tu experiencia. Estoy hablando de mi experiencia. Y estamos hablando en pleno centro de la ciudad, en un estadio donde se sabe que cualquier cosa similar y aún peor puede pasar, se supone que hay seguridad. O sea, en el Estadio Cibao, con el aprecio que le tenemos a nuestras águilas cibaeñas, a los directivos del estadio, pero en el Estadio Cibao no hay seguridad entonces. No, no, no. No hay servicio de salud. Oye, 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 usted va a poner, usted, pues le rogamos. No sé, Dios, que ningún fanático, ninguna persona le pase nada. Pero si usted, en dado caso, se pone malo en el Estadio Cibao, mejor que lo agarre una gente, uno familiar, un fanático. Y de una vez. Y de una vez. Porque la defensa civil no va a hacer nada por usted. Atención, nuestra gente. El 911 no va a llegar a tiempo. Así que, mira. Es que allá debería haber. Es que allá debería haber una estación. Es que allá debería haber una ambulancia. Una ambulancia debería estar detenida ahí. Una estación de enfermería correcta, bajo aire acondicionado y una ambulancia, como tú dices. Te digo la verdad. En el estadio de Cibao Fútbol Club, como trabajo también ahí y no para defender, sino porque es un área donde hay, hay, en esta parte positivo. Y simplemente lo que queremos es hacer algo constructivo, porque somos aguiluchos, amamos nuestro equipo, amamos a los directivos. Y hay una ambulancia. Le entrego una balita a los liceístas. Ustedes no tienen estadio, ustedes no tienen ambulancia en el estadio. ¿Verdad? Ya. Le entrego una balita a los liceístas. Le pueden decir. Eso sí. Atención a los liceístas. Para que no den duro a los aguiluchos, ya tú sabes. Vamos a resolver eso de inmediato. Ojalá, ojalá, se comuniquen inmediatamente con nosotros para decirnos que eso se ha resolvido. Esperamos que en el día de hoy, que hay juego hoy con el escogido, si no hay ambulancia, si no hay una estación de enfermería, al estadio Cibao no se puede ir. Entonces, esperamos que a partir de hoy, entonces, se le informe al pueblo que debido a esta situación y lamentable, lamentable debido a este llamado, no porque sea Nelson Javier, sino cualquier otro. Es porque le pasa, puede pasar a cualquiera. Nelson Javier tenía... Yo no estoy haciendo el llamado porque me pasó a mí. Tú tenías la posibilidad de irte en tu vehículo. El que no lo tenga se jodió. Se bromó. Se jodió de verdad. Y esas son cosas que no se pueden permitir. Adiós, ¿tú crees que al estadio Cibao, a las águilas cibaeñas, al deporte dominicano, le conviene que un fanático fallezca en una instalación deportiva? O en peores. En peores, pero no importa. Es que en cualquier lugar del mundo donde haya un conglomerado, sobre todo, en un estadio deportivo, cual sea, debe haber una ambulancia suministrada ahí en conjunto con... Porque se gana mucho dinero. Yo nunca la vi. Se gana mucho dinero. Yo nunca vi la ambulancia. Pero es que tiene que haber. No, tiene que haber una. Yo nunca la vi la ambulancia. Tiene que haber una. Pero si la hay, no se hizo la gestión. Si la hubiera, entonces no se sabe cómo proceder o se trabaja. Y en una estación de enfermería de la defensa civil, sin las adecuaciones correctas, entonces estamos atrasados. Y yo creo que ya, entonces, a partir de hoy, esperamos que esto se resuelva de manera inmediata. Hoy, en el juego de hoy, tienen que informarle al pueblo que hubo un error, una mala administración, una mala información, lo que sea, y resolver eso. Bueno, continuamos con más del show de Nelson. Vamos a calmarnos un poquito y entrar un poquito más en los caminos del Señor. Pasamos con el pastor Oscar Arocha. Adelante.